¡Va por afuera! ¡Viva! 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 ¡Que dame! Cancha gramal dos Villa Olimpica 8 y medio igual y cancha gramal tres Villa Olimpica 8 y medio. Todos en la vida empiezan ocho años. ¡Homero, homero! ¡Homero! ¡Es ahí! ¡Homero! ¡Homera, homero! ¡Homera, homero! ¡Homera, homero! ¡Homera, homero! ¡Homera! ¡Homera, homero! ¡Homera, Flora! ¡ pierwszy John! ¡Homera,ained! ¡Bien, vamos! ¡Ale, dale! ¡Pobre la cabeza! ¡Ale, Gilton! ¡Ale, Gilton! ¡Ale, Gilton! ¡Adiós! ¡Me salve! ¡Arriba, alquero! ¡Arriba, alquero! ¡Arriba! ¡Arriba, alquero! ¡Fuera, alquero! ¡Puera, apretado! ¡Apletado! ¡Puera, apretado! ¡Aplica! ¡Multa! ¡Aplausos! ¡Nievo! 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 ¡Nie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!